A ver, la zona de buceo... Aquí. Desde el vertido de petróleo la gente se ha olvidado del océano. Bueno, me tira. Sí que se acuerdan de él. Solo que ahora es el problema de otro. Sí, yo también estoy interesado en las algas. O sea, si me das pase libre, yo te limpio el lugar y me llevo las algas. Trato. Vale, pues ya hemos conocido a otra persona. De hecho, es posible que los que me falten por conocer igual es por historia. Necesitas un traje de buceo para entrar en el agua y necesito a alguien adecuado para activar mi ciencia ahí. Si logras activar cinco orbes solares en el océano, puedes quedarte con el traje de buceo. Tendrás preguntas. Eso seguro. ¿Reya Kuzura? Vale. Muy bien. Pues yo no puedo entrar. Te acompañará el robot. Vale. Que de hecho lo vimos cuando entramos que estaba como limpiando el fondo de una... No sé si era un acuario o... ¿Pero me lo tengo que equipar? ¿O...? No, parece que ya lo tengo... Zambullete en el mar. Vale, pues venga. Me zambullo en el mar. Y espera, igual hay que meterse por aquí. Lo digo porque dice Zambullete en el mar. No en la playa. Bucear. ¡Uf! Sí que está sucio. Pura sitios de coral. Ah, mirad. Estas son las algas que seguramente necesito. Y el de bronce. Necesito de bronce y de plata. Ajá. Y hemos activado uno. ¿Qué diablos? ¿Eh? ¿Eh? Se supone que se me ha desbloqueado la zona o algo así. Un momento. ¿Eso significa que aquí ya no hay más orbes solares de estos? Sino que están en las otras zonas. ¿Eh? Ah, efectivamente. Hemos subido buceo con todo lo que hemos hecho. Aperitivo de buceo. Porticeador. Polmena. Ah, para producir miel. A ver qué ha pasado ahora. Ah, espera. ¿Oyes la fiesta? ¿He oído a The Link? ¿Ibas a bucear? Me encanta. Cuando te sumerjas puedes encontrarte con kelps. Se ven como gusanos grandes. Para que probablemente encuentres de bronce que se ve amablemente navegando. ¿Vale? ¿El laboratorio puede usarlos para mejorar sus semillas? ¡Oh! La calidad de tus cosechas y productos animales. ¡Oh! Interesante. Interesante. Y el simbolito del dinero. Y me va a enseñar la máquina del extractor, ¿no? Ahí está. Efectivamente. A ver si podemos fabricarlo como hicimos. Hay que colocar 10 y un vaso. La esencia de 5 kelp al laboratorio. Vale. O sea que tengo también que procesar bastante. A ver. Chatarra. Sí, esto... Voy a tardar. Voy a tardar en poder hacerlo. ¿Qué tenemos aquí? Mañana nos reuniremos en el lago para celebrar el inicio de la primavera. Puedo extraer algo rico. Vale. Ahora sí que pasa algo. Es que es justo el efecto... del Kung Fu Panda. De los pétalos. Mola. Los altares. Restaurarán mi poder. Sanaré la tierra poco a poco. Vale. ¿Y cómo puedo restaurarlos? ¿Qué es? Uno por cada árbol. Empieza por hacer una ofrenda. Luego podré darte mi bendición para viajar entre santuarios. ¿Y qué hago de ofrenda? Me imagino que tiene que ser algo específico. No puedo dar cualquier cosa. Ofrenda al templo. Característica del juego. ¿Puedes ofrecer ciertos objetos para ayudar a sanar? ¿Oh? ¿Y cuáles? Ofrendas de primavera, de verano, invierno. Ah, esto es... Vale, vale, vale. Ostras, pues todo esto casi creo que podía hacerlo ya. Cosas que puedo recolectar. Vale, esto por ejemplo lo podemos plantar y esto se puede recolectar. Vale, pues voy a tener que traer aquí los recursos y todo. Sí, porque esto antes creo que no estaba. Sin duda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero tu golpe se ha llevado la pobre! El festival del cerezo. ¡Oh! ¿Podéis hacer algo? Vale, cuando los desarrolles lo actualicen. Ok. Decoración. Puerta regular. ¡Oh! ¡Qué lástima! Que solo se puede conseguir. ¡Oh! Presiona la barra espaciadora cuando esté en el centro. Venga, directamente. Tercero. Bueno. ¡Ey! Tercero. Bueno. No sé si hubiésemos ganado algo en realidad. Esto es lo que voy a hacer luego. ¡Oh! Hemos subido relación con Eva. O sea, me imagino que al darle un regalo, siendo una festividad, igual ha contado el doble o el triple. Que decía, sí. Lo que voy a hacer va a ser coger el wasabi y el hongo y ponerlo como ofrenda. Entonces, a partir de ahí voy a farmear, voy a intentar a ver si puedo conseguir el irrigador y tal. Lo tenemos aquí. Me gustaría hacer una idea. Productos locales. Conéctate. Vale. Y aquí. Y aquí lo único que me falta es la flor. Algo así. ¿Cómo lo sabes? Todo lo que hay en el cubo de tu granja acaba aquí, como tus cultivos. Tiene sentido. La gente echaba mucho de menos la calidad y el precio de los productos locales. El precio, sobre todo, seguramente. Ah, que vale. Va a querer que venda yo ahora esto. Vendemos principalmente productos de importación, como puedes ver. Yo no sé si los márgenes van a ser tan pequeños teniendo en cuenta la calidad de la vivienda, pero bueno. En cuanto coloque aquí tus productos para hacer una prueba se agotaron en menos que canta un gallo. O bien. Podemos reabrir la sección de productos locales y volver a nuestras raíces. Necesitaría que envíes mucha más fruta y verdura. O sea, que me va a hacer pedidos de cultivos concretos. De bronce, bronce, vale. Vale. Gracias. 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 Gracias.